Los candidatos de las alianzas están temblando por la fuerza que ha tomado el proyecto del Partido Verde, por ello se han dado a la tarea de inventar una supuesta declinación a favor de sus candidaturas, así lo expresó el aspirante a la gubernatura de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. Con el respaldo de la dirigente nacional del Verde Corjista, Karen Castrejón Trujillo, el magistrado con licencia expresó claramente que se tratan de especulaciones sin sentido, pues aseveró que en el Partido Verde tienen muy claros sus objetivos, de aquí hasta el final de la contienda. Esto es como un partido del fútbol, estamos jugando tiempos ordinarios, pero si es necesario nos vamos a ir a tiempos extras y penales, pero en este encuentro lo vamos a ganar, será el Partido Verde el vencedor y que lo sepan bien, no vamos a declinar. Informo para el 113, Javier Magaña.